Y bueno, están pasando muchas cosas, ¿no? Sí. Datos, hoy se reunió el Consejo del Salario y resolvió un aumento del 32% hasta diciembre. Será gradual. Es mucho, poco, bueno, parece poco. El aumento es considerable, 32%. Dirigentes sindicales pedían arriba del 40%, empresarios que proponían 27%, algo más de 32%, 154.000 pesos el salario mínimo a partir de diciembre. En nuestra región hay que sumarla en la zona patagónica. Siempre es un poquito más. Ese es un dato. Salario mínimo a partir del cual se calculan varias prestaciones, asignación universal por hijo, becas, etc. Así que es una cifra que es una guía para lo que mucha gente cobra por diferentes planes o pagos. Ese es un dato. El otro dato que surgió hoy es el de pobreza, el índice de pobreza, que dio más o menos lo mismo que en la etapa anterior, alrededor de 40%, algo más de 40%. Y bueno, la derecha está titulando y haciendo gran escándalo en cadena privada nacional el tema de la pobreza y tal. Hay que recordar que el índice de pobreza viene siendo en torno al 40% durante toda la etapa del gobierno de Alberto Fernández. No ha conseguido bajarlo, no ha sabido bajarlo, si ustedes quieren. Pero los índices de pobreza más altos en los últimos años de la historia argentina fueron el fin del gobierno de Alfonsín y el fin del gobierno de Menem con el gobierno de la Alianza, con De la Rúa. Ahí tenemos presentado, esto está publicado en los medios comerciales del Poder Hegemónico, no es ningún invento, es el índice, encontré la escala completa desde el 74, fíjense, hasta este año, hasta el año pasado. Y los picos de pobreza se dan justamente en el fin del gobierno de Alfonsín, 1998-1999, y en el gobierno de De la Rúa. Este es el índice de la UCA, pero van más o menos similares con el del INDEC. La bajada importante se dio en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, 2003-2015. En el gobierno de Macri aumenta un poco, un poco bastante, fíjense la curva ascendente, y ese último piquito y la baja en el gobierno de Alberto Fernández. Quiere decir que muchachos, chicas de la derecha, no se entusiasmen tanto. Si hay que decir la verdad, el gobierno de Alberto Fernández no consiguió bajar la pobreza en nuestro país, que es alta. Es una forma de medir la pobreza. En Viedma da casi el 50% de pobres. ¿Nos consideramos la mitad de los viedmenses pobres? Bueno, es un índice estadístico que tiene que reducirse, pero que no muestra el peor momento como están queriendo presentarlo en este momento. Estamos en plena etapa electoral, entonces faltan 20 y pocos días, 25 días, 24 días para las elecciones, así que claro, cualquier cosa tiene que ver con ese proceso electoral. Proceso electoral que se está encaminando con actos del oficialismo importantes, después del acto de Masa en el norte, del anuncio de Masa como ministro de Economía y también como candidato, otorgando una suma de 94.000 pesos para los que no tienen nada, para, no quiero decir desocupados, porque hay gente que trabaja, hay gente ocupada. Es como el IFE en su momento en la pandemia, algo similar. La diferencia es que el IFE era un ingreso familiar, era para familias, en este caso es individual, es para personas, dos pagos de 47.000 pesos en octubre y noviembre. Para los que no tienen ningún ingreso fijo, para los que no tienen un trabajo asalariado, con un salario registrado, tampoco tienen jubilación, ni pensión, ni un plan, ni asignaciones familiares, ni asignación de ningún tipo, para los que no tienen nada, los que se la rebuscan todos los días para vivir, para comer, que son muchos en Argentina todavía, calculan cerca de 3 millones de personas. Entonces, quienes estén en esa situación, no tengan ningún beneficio de parte del Estado, ni reciban un salario, una jubilación y tal, tienen que inscribirse, lo pueden hacer en la página del ANSES, es un trámite relativamente simple, claro, para quien no tiene costumbre en operar en Internet, puede tener alguna dificultad, pero hay que pedir ayuda. Ya se hizo una inscripción similar en el IFE en plena pandemia, y ahí se inscribieron casi 9 millones de personas, así que se supone que lo podrán hacer nuevamente, esta inscripción, inscripción, y les depositarán 47 mil pesos el 9 de octubre, 47 mil pesos el 9 de diciembre. La inscripción se hace a través de la página del ANSES, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, o sea, ahora lo pueden hacer, o si no, mañana, o los próximos días, entre las 14 y las 22. Así que un anuncio importante que completa una serie de compensaciones para distintos sectores, fue para los asalariados con trabajo registrado, para jubilados, para programas sociales, hubo beneficios de distinto tipo, desde el gobierno, el ministro de Economía, Massa, dijo, para compensar los efectos de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Pero, además de esto, el candidato del oficialismo, Sergio Massa, está protagonizando gran cantidad de actos, realmente muy activos, no sé cómo alcanza a hacer tanta actividad, tanta cosa. Hoy, dos actos muy importantes, con mucha gente. Uno en Neuquén, llegaron datos de 60.000 personas en Neuquén. Para Neuquén es una multitud impresionante. Otro, similar, en Ensenada, ahí próximo a La Plata, en la intendencia que comanda Mario Seco, junto con el gobernador y candidato a la reelección en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entusiasmando para un futuro mejor en Argentina. Me parece que hay un discurso positivo en este momento, propositivo, de parte tanto de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, como de Massa a nivel nacional. Massa, que además en Neuquén aprovechó ayer en un acto con el actual gobernador de Neuquén, el gobernador electo de Neuquén y el gobernador electo de Río Negro, Alberto Bereltinec, para comprometer a Bereltinec en la próxima sesión mañana y además el apoyo para las elecciones, lo que resultó en un aplauso. Bereltinec aplaudió, así que eso... Dijo que iba... Bueno, pero no dijo que eran amigos o algo así, había... Sí, 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 y dijo que si se daba un balotage, iba a votar a Massa. Claro. Bueno. También el fin de semana en declaraciones al diario Río Negro. Bueno. Pero igual la promoción es por la boleta corta, recordemos eligiendo el presidente que cada uno quiera, por lo menos en estrategia de puntos. En la elección presidencial parece que la definición va por... Claramente. ...por la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi. Con un, digo, un discurso además más peronista de parte de Massa, ¿no? Fíjense que cuando anuncia la suma para el sector que menos tiene, que no reciben nada del Estado, estos 94 mil pesos, anuncia de dónde se va a sacar ese dinero. Y entonces anuncia un anticipo en el impuesto a las ganancias para los grandes contribuyentes. ¿Quiénes son? Los bancos, las financieras, las empresas de seguro. Son muy pocas empresas, menos de 100, pero que han ganado muchísima plata y se han beneficiado también con esta devaluación. Entonces, bueno, dice, no se va a afectar la caja del Estado, no va a aumentar el déficit fiscal, le sacamos con un anticipo, no es un nuevo impuesto, es un anticipo del impuesto a las ganancias para darle a los que menos tienen, ¿no? Así que me parece que un discurso que va entusiasmando a muchos. El viernes hay un acto importante también en Buenos Aires con el sindicalismo, fundamentalmente. Así que va ganando adhesión. Por parte de Juntos por el Cambio, lo que está caracterizando es la pelea interna. Macri y Bullrich con el radicalismo. El radicalismo cada vez se le retoba más al PRO dentro de Juntos por el Cambio. No quieren que lo lleven más por las narices, parece. Claro, tienen cinco gobernaciones de Juntos por el Cambio, en realidad son del radicalismo. Y dicen, no, respétenos un poco. Y los planteos que está haciendo Macri, coqueteando con Milley, no tienen nada que ver con la historia del radicalismo. Así que ahí hay una disputa interna. Y también puede estar condicionada con esto de que la candidata sea elegida dentro de lo que fueron las PASOS, sea Patricia Bullrich y no Rodríguez Larreta. Me parece que también esa figura no coincide, digamos, con el radicalismo puro. Claro, además las declaraciones y la publicidad de Patricia Bullrich enfrentada a acabar, terminar con el kirchnerismo, un discurso de odio. Su propuesta más concreta fue construir una nueva cárcel con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente, si vamos a resolver los problemas del país con cosas como esa, estamos mal, ¿no? Pero bueno, todo indica que queda en tercer lugar. Digo, todas las encuestas, sondeos publicados en todos los medios. Salvo que mire La Nación más, digamos, el canal que si no es de Macri, bueno, tiene mucha injerencia. Sí, claramente. Donde vea, donde analice, tiene pocas chances. Milley, que aparece con posibilidades, junto con Massa, de llegar a una segunda vuelta, bueno, aparece en su gente, no solamente él. Ahora, el candidato Milley aparece ya peinado. Fue a la embajada norteamericana, ya se va peinando, va diciendo, bueno, devaluación, la dolarización, sí, pero no, y todo lo relativiza. Todo más o menos. Ahora, su gente realmente sigue diciendo barbaridades, ¿no? No, digo, este señor Marra. Ramiro Marra. Candidato a jefe. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero está enojado con paca-paca porque dice que cuenta que los españoles eran malos. Que los españoles son malos. Y él es malo porque es español. Sí, hoy leí que alguien de ellos dijo que San Martín no es un héroe de la patria. Hasta con San Martín se tija, digo, cosas realmente insólitas, racionalmente irrealizables. Pero bueno, sigue lanzando esto de la motosierra y de cosas como esa que parece que entusiasman a alguna gente, ¿no? Y tiene el apoyo de algunos que de nuevo no tienen nada en la política. Como Barrio Nuevo, por ejemplo, el único apoyo del sector sindical. Sí, bueno. Barrio Nuevo. Bueno, ¿cómo? Está bien, está bien. Lo único. Viene de la más vieja política y más viejo sindicalismo todavía. Siempre ha estado a la derecha de todo. Bueno, acá tiene algunos seguidores en Viedma también. Sí, claro. Sí, el señor Vargas salió a apoyar esto. Realmente, por lo menos yo sinceramente no conozco ninguna propuesta seria más que algún eslogan de estos que está planteando permanentemente. Así está planteada la campaña electoral, ¿no? Fue en el debate ahora el domingo. Sí. Ahora, mañana hay algo muy importante y termino con esto. La sesión en el Senado. Es muy importante porque hay muchos temas en debate y temas trascendentales. Impuesto a las ganancias. La prácticamente eliminación de impuesto a las ganancias para trabajadores asalariados. Lo que se denomina cuarta categoría para aquellos que ganan hasta 1.770.000 pesos. Ahora, con el nuevo salario mínimo, va a ser más de 2 millones. Así que los trabajadores asalariados no van a pagar impuesto a las ganancias. Ya tiene media sanción en diputados. Va a ser tratado en el Senado mañana. También va a ser tratada ley de alquileres. Se modifica lo que aprobó diputados. Es decir, diputado aprobó alquileres de 2 años con actualización cada 4 meses. Ese proyecto se modifica y va a ser contratos cada 3 años como mínimo, con actualización cada 6 meses. Ya cambia la cosa. También la designación de jueces y juezas, 75 juezas. Si usted leyera Clarino, entrara a Portal de Clarino o escucha TN, le van a decir, quieren designar a una jueza declarada cesante por la Corte Suprema de Justicia, la jueza Figueroa. En realidad está el pliego de 75 senadores desde hace más de un año en el Senado de la Nación y la oposición se negaba a tratarlo. Bueno, la jueza Figueroa, entre otros, va a estar en ese tratamiento. La creación de 5 universidades nacionales, que ya tiene aprobación en diputados, va a ser aprobada en el Senado. El oficialismo, todo indica, por lo menos los trascendidos dicen, va a lograr quórum para tener quórum en el Senado. Es decir, para poder seccionar se necesitan sentar en sus bancas 37 senadoras o senadores. De 72, la mitad más uno es 37. Entonces, el oficialismo dice que tiene 37, incluso hasta 38 o 39 senadores para poder seccionar y aprobar estos temas que están pendientes y que la oposición se negaba a tratar desde hace mucho tiempo. Sería un éxito político muy importante de parte del oficialismo, así que vamos a ver qué pasa mañana. Me parece políticamente muy importante. no solo por los temas que se tratan, sino en función de este proceso electoral y el futuro del país. Exactamente. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Y el lunes estaremos hablando de lo que dejó justamente la sesión de mañana. Con mucho gusto. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos un corte, Américo. Volvemos en un ratito con más Encuentro Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!